Música ¿Qué le pasa señor? ¿A usted por qué se ríe? Bueno, es que es una muestra chiquitita de lo que es Mian y entretenimiento educativo Tenemos clases de música para niños Bacería, piano, técnica vocal Teatro Damos clases particulares a domicilio A ustedes pueden venir también a conocer nuestra casa